Vamos a charlar con Alejandro Grandinetti, que ocupa el área turismo a nivel provincial. Un placer saludarte. Ya la introducción la hicimos, ¿eh? Aprovechar estos días de vacaciones, salir con los chicos, hacer turismo en la provincia. ¿Qué lugares, qué destinos eligen los visitantes locales, pero también los que vienen de otros lugares? ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Buen día, Gustavo. Un gusto estar contigo. Muy contentos. Y bueno, lo primero es que, como mencionabas en el ingreso, que tenemos temporada. El año pasado no la teníamos. Lo que estamos pidiendo es que se cuiden, que privilegien los turnos de vacunación. Necesitamos que las vacunas no estén en un freezer, sino en los brazos de los santafesinos. Y que además cuiden el bolsillo. Por eso también estamos entregando esta posibilidad de pagar con billetera Santa Fe, de ahorrar hasta un 30%. Y también en el Día del Amigo, un 40% de dispuestos para todos los comercios adheridos, aquellos que lo quieran disfrutar. Que también pueden aprovechar para ir desde algunos de los lindos lugares que tiene la provincia de Santa Fe, como la Laguna de Menjue. Si te gusta la historia, poder ir a recorrer el complejo museológico de San Lorenzo, venir a la ciudad de Santa Fe, capital, y recorrer el Museo de la Constitución, el paseo del Papa Francisco. Conocer el lugar donde Francisco daba clases. El Papa, el entonces Jorge Bergoglio, con Jorge Luis Borges, ¿no? Que daba literatura y que hay un lugar en la Inmaculada, en el Colegio de la Inmaculada, donde él estaba como profesor. Y también conocer el libro que habían hecho juntos. Ir a Callastá, que es bellísimo, que es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la Argentina, el más extenso, que también va a estar abierto. Y después disfrutar, si te gusta la naturaleza, todo lo que es el corredor de la Ruta 1, el corredor de la Ruta 11, que tenés cabañas, para disfrutar este hermoso delta que tenemos en la provincia de Santa Fe y el Jaucanigás, ¿no? Es un lugar fantástico, más allá de la ciudad de Rosario, claro. Descuento que hay propuestas hoteleras, dónde pernoctar, dónde pasar unos días. Sobre todo en estos días de vacaciones, me imagino que todo eso está afilado, ¿no? Preparado para que el turista, la persona que se traslade, no tenga inconvenientes, ¿no? Y te cuento además que los datos que tenemos de las cabañas es que ya tenés niveles de ocupación entre el 70 y el 80% en cuanto a reservas y esperamos que la semana que viene sea aún mayor y que en muy breve, en muy breve, vamos a estar poniendo en funcionamiento, el 30 de agosto aproximadamente, los primeros días de septiembre, el primer portal con tecnología de punta para tener en la web el encuentro entre los turistas que nos vienen a visitar a la provincia de Santa Fe o los mismos santafesinos que busquen y toda la oferta consolidada de la provincia de Santa Fe. Además, nos vas a poder comprar allí, vas a poder tener los descuentos que tenés de billetera a Santa Fe. Vamos a poder venderlo a nivel internacional. O sea, es la primera experiencia en la Argentina, hasta donde sabemos, en donde el Estado pone a disposición de todo el sector turístico en este caso la posibilidad, tanto los chicos, los pequeños, desde las cabañas más pequeñas hasta los hoteles cinco estrellas, pone el turismo 4.0 al servicio del sector y de los turistas que también creemos que todo nos va a permitir, Gustavo, tener un gran diferencial. Hoy la provincia de Santa Fe está entre las nueve provincias más elegidas por todos los argentinos y creemos que cuando le vayamos agregando herramientas vamos a estar entre las principales provincias en cuanto a la elección de todos los argentinos y también de los santafesinos, que hay muchos que no la conocen. Yo creo que efectivamente Santa Fe descubrió, un poco tarde tal vez, o la información no nos llegaba, de cómo explotar el turismo, nuestra provincia, estos lugares, esta mezcla de historia con naturaleza, sin duda que el impulso desde el primer día se los estás dando, se ven los números, así que hay que trabajar en mucho, porque siempre hablamos de Córdoba, de Mar del Plata, pero bueno, hay que conocer un poco más la provincia, Alejandro, y vamos por el buen camino. ¿Hacen falta requisitos especiales para circular? Imagínate a alguien de Rosario que quiere ir a estos sitios por la pandemia. ¿Qué debe llevar para salir? No, en principio, a ver, podés sacar la aplicación Cuidar, siendo nativo, si te quedás en la provincia no tendrías mayor inconveniente, pero si lo querés sacar no está de más. Y después obviamente se lleven todos los recaudos necesarios. Recordamos que la provincia de Santa Fe fue la segunda provincia de la Argentina que tuvo el sello de Safe Travel, o sea, de calidad y de seguridad en viaje a nivel de la República Argentina, después lo hizo también Rosario, con la cual estamos trabajando mucho, lo mismo que con la ciudad de Santa Fe, y en esto no hay distinción de partidos políticos, ni hay grieta, ¿no? Estamos identificando que tenemos la segunda ciudad más importante de la República Argentina, que es un gran centro de atracción, pero también integrar alrededor de Rosario propuestas descapadas para que efectivamente haya más pernocte de aquellos visitantes que vienen de otras provincias a la provincia de Santa Fe. Así que no necesitas mucho, simplemente averiguar si tiene billetera de Santa Fe, te vas a ahorrar un poco de plata, y si no la tienes, bueno, lo podés hacer igual, y cualquier duda, si quieras entrar para ver destinos, www.santafé.tur.ar, que es la página oficial de turismo de la provincia, que todavía hoy no podés comprar allí, pero como te decía, en agosto vamos a tener una plataforma al mejor estilo, como booking, digo, para decirlo de alguna manera, de esa manera donde puedas encontrar toda y cada una de las ofertas de la provincia de Santa Fe. Perfecto. Ale, elegí vos un destino que te haya sorprendido ya en este trabajo como Secretario de Turismo y que vos decís, vale la pena ir, lo tenemos cerca. ¿Qué elegís? A ver, a mí me encantó cuando fui a conocer, por ejemplo, los Altos de Pavón, a 34 kilómetros de Rosario, que tenés habañas al lado de lo que es la cascada de Pavón, para decirlo de alguna manera, me encantó Melingüe, donde tenés un entorno natural, donde, bueno, está prohibido utilizar motores a explosión y tenés solamente la posibilidad de disfrutar con Cisnes, tenés el casino ahí cerquita como para verlo. Y me encantó el Jaucanigás, como una de las opciones muy importantes, que es el de Reconquista para arriba, hasta el límite con el Chaco, es la continuación de los esteros deliberados, o sea, tenés un paisaje de estero más selva de galería, que es algo muy difícil de ver e inimaginable para nosotros que somos del sur. Y tenés palmares, también hay muy cerquita, frente a los palmares debajo de Bénica, que está en la localidad que está en Avellanera, que es pegado a Reconquista, que también es muy recomendable. En fin, estoy enamorado de la provincia porque cada pueblito, cada localidad tiene algo nuevo. Podés ir a Senón Pereira, que hay muchos museos del automóvil absolutamente fantásticos. Podés ir a conocer las capillas Chacarera en Rafaela. En fin, la verdad que tenés muchos lugares Moisesville para aquellos que son de la comunidad judía y de los que no son, para ir a conocer un teatro divino y un museo que habla de los gauchos judíos y la inmigración judía en la provincia de Santa Fe. Alejandro Grandinetti, Secretario de Turismo, muchísimas gracias por este recorrido santafesino en plenas vacaciones. Un abrazo. Un gran abrazo, Gustavo, y un cariño para todos los chicos que se vayan al centro.